Hola colegas y sexys, yo soy Rafi y bienvenidos a un vídeo sobre el manga número 10 de Dragon Ball Super Por cierto, este vídeo lo estoy grabando ya en mi casa nueva, mi casa que me he mudado con el gran y buena gente Churches Así que si estáis escuchando un sonido bastante raro con un poquito eco, es que todavía no he llegado a poner los muebles bien Porque estoy pendiente de un escritorio y tal, y cuando lo tenga se quitará un poquito el eco Pero ahora mismo sí que se escucha un poquito eco Por cierto, muchas gracias por el apoyo que hubo en el vídeo de ayer del especial 200.000 suscriptores Gracias, no, tema serio, eh, sois los mejores, muchas gracias por todo el apoyo, esos comentarios Sé que estoy un poquito distanciado ahora mismo, pero entenderme que la mudanza es muy costosa Tener que poner los muebles, saber dónde te vas a situar para grabar y todo ello Pero bueno, vamos a concentrarnos en el vídeo de Dragon Ball Super Por eso no estoy dándole tanta caña en los comentarios y tal, pero no preocuparse que a partir de mañana 100% mañana, empezar a contestaros a todo lo que pueda Así que vamos allá y vamos a hablar sobre el manga de Dragon Ball Super El número 10 que salió hace unos cuantos días, el martes, si no me logro equivocar, lo vi evidentemente Pero no he podido grabarlo porque, como si, está de mudanza Pues bueno, están mucho mejor las batallas en el manga que en el anime Al menos la batalla de Frost, la de Piccolo sí me gustó más en el anime, sinceramente Pero la de Frost contra Goku, me gustó más en el manga Ahora lo explicaré todo, no preocuparse Pero bueno, por cierto, no puedo poner todas las imágenes exactamente del manga Porque si no, sí que me puede saltar copyright y no es 100% seguro Pero bueno, pondré algunas evidentemente para que ustedes veáis cómo es Bueno, pues el manga comienza con Frost, que se acaba de transformar en su última forma Y en este momento, Goku y Frost empiezan a aumentar su Ki Goku parece que no se sorprende cuando ve a Frost liberar todo su Ki O sea, es como si fuera en plan, bueno, un enemigo más del montón que no me va a ganar Krillin flipa un poquito al ver el Ki de Frost Y Frost se lanza hacia Goku Parece que a Frost siempre le gusta lanzarse Porque está todos los días lanzándose cuando va a luchar Él tiene bastante iniciativa Sinceramente, le gusta eso para los personajes Lo que pasa es que me hace mucha gracia porque siempre se lanza él hacia Goku Así que tras lanzarse, se impulsa con sus manos en el suelo Y le acaba lanzando a Son Goku Una onda de energía que es fácilmente desviada por Goku Frost comienza a lanzar mucha más onda de energía Pero Goku sigue desviando todas esas ráfagas de energía Se muestra una gran superioridad de Goku frente a Frost Porque esas ondas de energía son potentes porque se ven en el manga que ya lo son Pero no acaban destrozando el campo que creo Bado Sin embargo, en la parte de Piccolo en el anime O si os lográis recordarlo, lanza el Macan Cosa Poe Y parte la barrera, aunque esto no pasa en el manga Bueno, pues Frost se acerca a Goku Mientras sigue lanzándole ondas de energía Y Goku sujeta sus manos y lo patea Me encantan las expresiones que dibuja Toyotaro a los personajes en el manga Es el puto amo, es que son tremendas Fíjate lo bien dibujado que está en esta parte que os estoy enseñando Bueno, pues Frost, tras ser pateado, se vuelve a lanzar a Son Goku O sea, otra vez se lanza, es un malvado Todos los días ahí lanzándose, es un maligno Bueno, pues hay un intercambio de golpe En el que Frost acaba siendo golpeado Y bueno, pues Champa se enfada al ver esto Porque está viendo que Frost está perdiendo por una buena paliza Entonces Frost hace como un ataque de fuerza en el aire Fuerza de aire, usted me entiende O sea, es un impulso así de fuerza Y acaba echando a Son Goku para atrás Pero sigue sin sorprenderle Ya me estoy equivocando en la vocalización Pues Goku le contra ataca con la misma técnica Y casi echa a Frost fuera del cuadrilátero Entonces Frost dice que aún no ha mostrado todo su poder Con la postura típica de Freezer Dibujado impresionante de Toyotaro Aquí, la típica postura de Freezer Esa que pone así con los brazos rectos Ya me entendéis porque lo estáis viendo aquí A mí me encanta mucho, sinceramente En Dragon Ball Xenobles lo solía hacer Entonces, Frost se vuelve a lanzar de nuevo hacia Son Goku Mientras que Goku se defiende de sus ataques Y acaba golpeando a Frost Sí, le pega a Goku a Frost porque es malvado Entonces Goku alaga a Frost Diciéndole que la batalla ha sido increíble Y que se ha divertido Y finalmente, como todos sabemos Frost da el último puñetazo a Goku El cual acaba envenenándolo Con el pincho que tiene en su mano Y de una patada pues acaba tirando a Goku fuera de Rin Tal cual como fue en el anime Y Goku pues pierde su estado de Super Saiyajin Y todos evidentemente se sorprenden A ver, para mí Frost no utiliza trampa No utiliza trampa porque el pincho viene desde su cuerpo O sea, desde tu cuerpo Es como si tú tienes una uña gigante en plan frediculo Que pues lo mismo, pero siendo Frost Bueno, pues aquí Chichi o Mil, como la queráis llamar También se preocupa por Goku Y va a verle A ver qué es lo que le ha pasado Porque se ve ahí AFK el tío Bueno, AFK me refiero Que está KO Qué bonito, eh Pocas veces hemos visto a Chichi Ahí se ve toda buena gente con Goku Y aquí se ve todo cariñoso Muy buena gente En el manga y en el anime Ojo, ojo Entonces Beerus ahora está enfadado Y dice que es peligroso eso Que acaba de pasar O sea, que estén perdiendo Porque yo creo que va a haber algo más Aparte de que cambien los universos, eh Si pierden el universo de Beerus Entonces Vegeta le dice a Goku Que fue su culpa por permitir que su oponente ataque Y que igualmente es estúpido lo que ha pasado Porque el daño ha sido mínimo Entonces el pulpo feo Porque feo, míralo Eh, bastante feo Eh, rey de la galaxia Dice que ha visto cosas mejores Eso quiere decir que habrá visto Pateas super chungas, eh Porque esta no ha estado tan mal del todo Ojo Jaco se percata de algo Y al igual que en el anime Piccolo va a luchar Y le pregunta a Goku Si tiene alguna posibilidad Goku ahí cambia lo que dice Y dice que le será difícil de ganar O sea, que tiene posibilidades Y que su aptitud física Creo que es la de Frost No es muy buena Esto Vuela un montón Porque te están dando a entender Que Piccolo es fuerte Que demonios Mira, lo es verde Es guapo Es guapo Piccolo siempre ha sido guapo Con las dos antenitas Pues entonces Yo creo que si tendría posibilidad De Piccolo de ganar De todos modos Esto lo hablaremos ahora Frente a Frost Pues ya que Frost Está cansado del anterior combate Bueno, pues Frost Menosprecia el poder de Piccolo Yo me cajo con todo Piccolo Aquí que me lo menosprecia Lo es que le reviento, eh A mi Piccolo No se le toca, eh Bueno, pues al contrario Que en el capítulo Piccolo empieza luchando Con su capa Frost se lanza de nuevo Hacia Piccolo Pero este lo esquiva fácilmente A Frost el malvado Le gusta lanzarse Está ahí todo el día En plan ¡Ay! Que voy pa' ti Frost lanza muchas ráfagas de energía Y todas las esquivas Piccolo Con capa, eh Con capa y todo Porque la capa Sé que su cuerpo sea pesado Y encima esquiva Todas las ráfagas de aquí Así que Piccolo Puto amo Entonces Champa y Vados Empiezan Hablan de Piccolo Dicen que es un Namekusein O Namekiana Como quieres llamarlo Adulto Comparándolo con los de su universo Que es muy parecido Namekiano Y tras esto A Frost se le ve cansado Y Piccolo dice Que es la reencarnación De Piccolo Daimaku Y que es un Namekiano adulto Y que su fuerza No se compara a la de él Evidentemente Ya sería muy patoso Que tuviese la fuerza De Rey Piccolo Entonces se quita la capa Y me encanta la personalidad De este hombre Sinceramente Del Piccolo Es que bueno, eh Ya lo estoy halagando mucho Pero usted me entiende Y lo tenemos en el corazón Y la batalla Continúa con Piccolo Atacándole a distancia Con ahí alargando los brazos Y Fro lanzándole Más rayos de energía Tras un rato Los dos acaban cansados Aquí se ha resumido mucho Me hubiera gustado ver Ahí alguna técnica de más Pero bueno Los dos acaban cansados Y Fro dice que Piccolo Es fuerte Normal, eh El puto amo Tú, tú que esperas Entonces Fro se lanza Otra vez de nuevo Y Piccolo detiene su golpe Yo pienso Que en la batalla Ganaría Piccolo Yo pienso que sí Porque encima Él se puede, digamos Volver, digamos A regenerar Parte de su cuerpo Así que yo creo Que aquí gana Piccolo Ahora mismo, eh Ya que Fro Está cansado evidentemente Pero yo creo Yo creo que gana Y finalmente Fro Lanza fuera Al buen agente de Piccolo Ya que lo ha envenenado Otra vez de nuevo El malvado aquí Envenenando a la gente Entonces todos se sorprenden Y Jacko dice Que Frost ha cometido Una falta Que tiene una aguja Y lo que es en el brazo Entonces Champa dice Que como no tenga nada Que lo destruirá Al pobre Jacko Pobrecito, eh Siempre le quieren pegar al tío Que es buena gente Bueno, pues mira ¿Cómo se llama? Referee Referee creo que se llamaba Si tiene una aguja El señor Frost Y sí que tiene una aguja Ahí en el brazo Y dan por ganador A Piccolo Entonces Goku se enfada Diciendo que Frost Ha hecho trampa Y Champa también está enfada Con Frost Diciendo que se lo va a cargar Entonces Pechita dice Que no hace falta Que lo descalifiquen Que él le hará trizas Y ahí se queda El manga Lo que no sabemos Es si Frost Aquí también es malvado Como lo mostraron en el anime Pues yo creo que sí Y lo mostrarán en el siguiente manga Pero molaría Porque ahora mismo yo tengo dudas Si en el manga Frost es malo O no es malo Porque no mostré nada malo Nada más que le ha clavado el pincho Y claro El pincho ese que tiene De envenenamiento De su propio cuerpo Así que Para mí No es trampa Sinceramente Así que chicos Aquí dejo el vídeo Un poquito cortito Lo intentaré subir rápido Bueno, rápido Voy a subir por mi conexión Pero bueno Espero que os haya gustado Dale un buen puñatazo al like Si quieres mañana Dos vídeos de Dragon Ball Sí amigos Mañana Si este vídeo Bueno, tampoco exageremos Pero si se apoya un poquito Mañana subiré Dos vídeos de Dragon Ball El cual uno será El resumen de Dragon Ball Super Y el segundo No lo sé Pero improvisaré algo Así que muchas gracias Por estar en el canal Gracias a esas más de 200.000 personas Que están suscritas al canal Seguidme en Twitter Porque ahí pondré un par de cositas De Dragon Ball De Dragon Ball Super En plan ¿Cuál es mi expectativa? Así que Seguidme por ahí Y hablamos un poquito a poco Por los mensajes ahí Y las notificaciones Muchas gracias por todo Espero que hayáis disfrutado De este vídeo Y de cómo está yendo al canal Y a partir de mañana y lunes Ya empezamos a darle caña A los vídeos Gracias por todo Haré directos evidentemente Y ya está Viva Piccolo Que es buena gente El tío por qué ha perdido Maldito afuera Me cago